1ª Lectura Lectura del Libro de Barut Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete de gala para siempre con la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte como corona la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate Jerusalén, sube a lo alto, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos reunidos de oriente a occidente a la voz del santo, gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en un trono real. Dios ha mandado que se baje todo monte elevado y toda colina encumbrada. Ha mandado rellenar los barrancos hasta aplanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria y le mostrará su justicia y su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del neguer. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, siempre que rezo por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción, que si Dios ha inaugurado entre ustedes una obra buena, la llevará a feliz término hasta el día de Cristo Jesús. Dios es testigo que a todos ustedes los quiero entrañablemente en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que el amor de ustedes siga creciendo más y más en conocimiento y sensibilidad para todo. Así llegarán ustedes al día de Cristo, limpios e irreprochables, colmados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato, gobernador de Judea, y Herodes, virrey de Galilea y su hermano Felipe, virrey de Iturea Traconídete y Lizañas, virrey de Avilene bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías que estaba en el desierto. Comenzó entonces a recorrer la región del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados como está escrito en el libro del profeta Isaías Una voz grita en el desierto preparen el camino del Señor allanen sus senderos elévense de los valles desciendan los montes y colinas que lo torcido se enderece lo áspero se iguale y todos verán la salvación de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si te agradó nuestro video suscríbete a nuestro canal da a la campanita de notificaciones regálanos un me gusta comparte con tus amigos síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de Paypal por el correo unavosgrita arroba gmail punto com